Vamos a Dajabón, porque allí un encapuchado armado de pistola asaltó la noche de este miércoles la oficina comercial de la empresa de televisión Dajabón Cablevisión. Mírenlo ahí. Ay, Dios mío. En el video se ve al hombre, ¿verdad? Ahí lo vemos como encañona a uno de los empleados, a quien obliga a que le entregue el dinero. Cien mil tululuces se llevó ese bravucón, producto de las acciones del día. El atracador sale de las instalaciones, pero afuera era esperado por un acompañante. El caso es investigado por los miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, el DICRIM. Ahí se ve más o menos, se identifica porque el muy tarugo, por no decir tarado, el muy tarúpido no se cubrió bien el rostro. Y nada, yo creo que ahí hay pistas para que el tarúpido sea identificado. Miren, miren, ve, ve hombre, ahí lo conocen allá, cómo no.